¡Hola a todos! Bienvenidos a... bueno, a Hellblade, Seno Sacrifice. Nos habíamos quedado desde hace mucho tiempo que no entró a este juego, pero nos quedamos en las puertas del Hellheim. Voy a ver si no me muero un par de veces ahorita porque ya hasta se me olvidaron los controles. De hecho, por aquí podemos verlos, pero vamos a entrar primero. Bueno, sí hace mucho que ya no lo jugué porque tenía un problema... bueno, de hecho todavía lo tengo, pero ya supe cómo me dio a solucionarlo. El juego como que titilaba en color verde y se veía horrible. Eso no se grababa, afortunadamente, pero aún así era muy molesto para jugarlo. Pero bueno, también tuve un problema porque tuve que formatear mi computadora y perdí mi partida de Senua. No saqué respaldo de esa partida de Senua, así que bueno, pues tuve que... Estaba pensando en volver a jugar hasta ahí, pero afortunadamente en internet encontré a alguien muy ocioso que cada que pasaba cierta misión o se guardaba el juego, sacaba un respaldo de esa parte. Entonces tenía muchas partidas en varios puntos. Entonces busqué la que me había quedado y se supone que ya, que es esta, porque ya derrotamos a los dos. De hecho, no sé cuántas muertes tenga esta partida guardada. Yo me había muerto una o dos, pero bueno. No sé si este ya lo habíamos visto. Sí, creo que sí. De hecho, me gusta ese diálogo. Los notorios dicen que al Pichipe no había más que oscuridad, un frío glacial en el norte y no sé qué. Dicen que el frío formó hielo y se derritió con las chispas del sur. El poder de la oscuridad dio vida al hielo que había ido goteando y así fue como nació el primer gigante, llamado Ymir. El hielo siguió goteando y el poder del vacío también le infundió vida y se convirtió en una vaca que produjo leche para el gigante. Es lo que me encanta. Dice, exacto, una vaca. Estoy seguro que no te lo esperabas. Muy bien, vamos a continuar antes de que otra cosa suceda. Pues, 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 pues. Debemos de... A ver, vamos a ver los controles primero. ¿Qué tal que tengo que pelear luego, luego? De hecho, ahí se ve, ¿no? Interactor con A. Carrera es... Ah, sí, que podemos correr, ¿no? Ok. ¿Ataco con un gatillo? No. Sí, no. Concentraciones con el gatillo derecho. Bueno, con uno muevo, con el otro no sé qué. Modo foto hacia abajo. Golpe rápido. Ah, ok, sí, es cierto. Había golpe rápido, X, y golpe pesado, que es más lento, con Y. Ataque cuerpo a cuerpo, que es lo que me habían recomendado, que era para... Bueno, para romper las guardias del escudo y algunos golpes extra. Bloquear con RB arriba del gatillo y evadirse con A. Muy bien. Ah, ya me acordé que evadir era muy importante. Y si le daba dos veces, rodaba. Pero ahorita que entremos en... Muy bien, pues ya entré... Oh. ¿Eso es normal? ¿Tengo que avanzar o va a haber una cinemática? Ok. Dicen las voces que... Está oscuro, pero porque solo los muertos pueden cruzar. Y Senua no está muerta. Aparentemente. Aparentemente no está muerta. Está medio loquita, pero... Pues no está muerta. Muy bien. Y, mágicamente, aparecimos en una aldea. Ya quedó la puerta atrás. O no lo sé, ya lo veremos más adelante. Que lo más probable es que esto sea una visión. Y Druth está con nosotros, de hecho. Muy bien, reconoce la voz, pero yo no sé quién es. Siempre va a seguir. ¿Estás mirando cuando dibujas tu último esposo? No estoy listo de tiempo. Estás listo cuando veas lo que te dio a tu hermana, adorado. ¡Daliens! Aparentemente ya no estaba. No sé si puedan ver los subtítulos, porque no estoy narrando nada de lo que dicen. Pero está... Contando, bueno, como es toda una pesadilla. Pero lo tiene muy vívido el recuerdo. Muy bien, eh... Ellos son celtas, me parece. Bueno, su aldea era celta. Por alguna razón, pues vinieron los nórdicos. Y... Arrasaron con esa aldea. Es lo que yo entiendo. Ella no estaba, pero cuando llegó ya vio todo el caos que habían causado. Y por alguna razón, como lo mataron los nórdicos, se fue a L'Helheim, o se lo llevaron a L'Helheim. Incluso la muerte no te mantendrá aparte. Durante su escuridura, lo encontrarás en tu hermana. Y aún no se golpea nuestro corazón. Y aún no se lo llevaron a L'Helheim. ¿Por que? ¿Por qué? ¡Muy bien! ¡No! 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 ...Ahhh ...¡¡Chist!!! ...¡¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estoy así! ¡No! 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 ¿Se agarró algún? ¡Esto es no tu prometida! ¡Sí! ¡Yo te atrope! La oscuridad te tocó, todos podían verlo en los huesos de tus ojos. La oscuridad se acercó más a la muerte que otra cosa. Bueno, que nadie más. Así que te pasas en la lucha de los huesos. Y te vas a ir a la muerte. Esto es tu meta. Así que ya no hay nada que perder. Y pues vamos a entrar al Helheim. Vaya, después de más de 5 minutos de juego. Ok. Se está haciendo de noche, al parecer. Así no estaba antes. Pero bueno, vamos. ¡Wow! Ok, hay que... Muy bien. No me acuerdo con qué botón cambiaba de objetivo. Muy bien. Buenos combos. Prácticamente solo estoy spameando el botón. Bien, eh. ¡Wow! Estuvo cerca eso. ¡Ah! ¡Ah! ¿Necesito alejar uno del otro? ¡Ah! 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 Bien, eh! Esa canción es muy épica. A ver, a ver... Aquí... ¿Vamos a hacer pos? ¿Vamos a aplicar la de correr? Esa me habían dicho que...? ¡Ándale, eso! ¡Sí, rompe guardia! ¡Genial! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me encanta eso! ¡Bien, eh! ¡Perfecto! Ah, ya no recordaba lo bueno que es este juego. El combate es muy sencillo, pero... Bueno, tal vez sí haya combos específicos. Pero, pues... Yo alterno un botón o el otro. Obviamente, considerando si quiero hacer ataque rápido. Oh, ataque lento y pesado. ¿Qué es eso? ¡No es eso! ¡Ey, ey, ey, ey! Esquiva, esquiva, esquiva. ¡Caramba! Estoy picando, ah! Así que si pasa algo ahí. ¡Oh! ¡Ese se ve intenso! ¡Oh! ¡Tiene un bonito casco! ¡No! ¡Oh! 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 Muy bien. Hay que esperar a correnos un poco. Vamos a usar... ¡Ándale! ¡Ese madre! Se vuelve un poco lento y... A veces nos paraliza. ¡Oh! ¡Trancasísimo! Esto de dos trancasos me tiran. ¡Oh! ¿Estuvo cerca? Lo que no sabían es que como... Soy casi un veterano de Dark Souls. ¡Oh! ¡Trancaso! Y estoy a punto de presumir que puedo esquivar bien. Ok, no sé si eso me cura. También sería bueno de una vez saber... Si el activar esa runa... Esa runa, perdón, te cura. Esos son más débiles, así que vamos por él. Al fin que las bosses me avisan. Las bosses me avisan, sí. Si alguien se acerca. Muy bien. Uno por uno, adiós. ¡Ah! Se salen más. Me lleva la tostada. Ahí está. Rompe guardia. No veo nada. No sé ustedes qué tal ven. Está aquí muy oscuro. ¡Ahora le tomala, barboros! Ahí está. Ahí está. ¡Acabamos! Muy bien. ¿Qué hay por ahí? Una especie de... ¿Qué es esto? Se ve como... Como escombros, pero están raros. Muy bien. No se pueden enfocar. Estoy dentro de la construcción que parece que la que tenía la cabeza de caballo. No sé qué era. Y está en esta puerta de aquí. A ver, vamos a de una vez ajustarle un poco... No, miento. Gama, ¿no? Voy a subirle un poco el brillo porque está demasiado oscuro. Muy bien. ¡Wow! Tengo que buscar tres de estas cositas. Muy bien. Vamos a ver... Vamos a activarlas. Las tengo que activar, ¿no? Sí. Ok. Tres runas. La parecida a una S. No, me sé los nombres de las runas. Ah, alguien va a hablar. Estás una persona. Cada uno debe encontrar su propio camino. Aline a ti a sus cifras. Puedes encontrarás la tuya. ¿No? ¿O sí? A ver, para empezar quiero verlas. ¿No las puedo ver? ¿Tengo que recordar cómo son? A ver, a ver, a ver. Pero ya sucedió una animación como si ya lo hubiera visto. Así que vamos a regresarnos y ver qué sucedió ahí. Ah, ok, sí. Sí se ven, pero tengo que darle hasta el fondo. Ahí está, ¿por qué no la veía hace rato? Muy bien. Antes de regresarnos ahí, vamos a ver qué nos dice esto. Ok, cuando llegue al puente cubierto de oro. Me encontrará un gigante que me preguntará todo lo que hago. La mujer guerrera, Brynhild, que se levantó en el fuego y volvió a la helluva para juntar a su hermosa amada, Sigurd. Y es desafiado por las gigantes. Muy bien. Muy bien. Tal vez no es la primera vez que algún vivo llega aquí. Bueno, también hay leyendas sobre una persona. Un... A ver, las runas. Es que ¿por qué no me salen aquí las runas? Bueno, eh... De otra persona, de otra mujer que había venido y había desafiado a los dioses para recuperar a su amado, Sigurd. De hecho, Sigurd... Ya no recuerdo bien, pero... Ah, aquí sí me salen. ¿Por qué? ¿Y por qué de este lado no? Bueno, tal vez no hay forma de ver una runa de este lado. Ok, esto va a ser lo difícil de este capítulo. Encontrar las tres... Ah, ok. Es que si me quedara quieto, tal vez sí aparecerían las runas. A ver, ahora sí. No, de plano no salen. Bueno. A ver, ¿hasta qué punto empiezan a salir? Ahí está. Muy bien. X, una como ese y una... Otra runa rara. Eh... Una S. Si ustedes la ven antes que yo, ahí déjenmelo en los comentarios para saber qué tan manco estoy. Los escudos tienen runas también, de hecho. Ah, ya, 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 ya. Claro, eso fue... Desde ahí tenía que ver para acá y ya está la escalera completa. Eso estuvo raro, de hecho. No me di cuenta en el momento. No me di cuenta, pero... Bueno, es parte de la mecánica. Y estamos cerca de la X. Así que... Eh... Salen muchas X. Están andando como una pista. Híjoles, es que podría estar en cualquier lado. Una X. Tal vez la escalera con... Con otra cosa, no, ¿verdad? Vamos a ver arriba, a ver qué hay. Acá hay como una X, pero... Pero las... Ah, mira. Esa cosa definitivamente tiene que ver. Ah, probablemente... Nada más estas tienen que ver. La X. Ah, se debe de ver desde abajo. Ok, perfecto. Muy bien. La S. Eh... La S, la S. ¿Qué podría ser? Ah, ya me están hablando otra vez. Me lleva. Ah, jaja. La encontré. Muy bien. Bueno, al menos con esa misma figura se encuentra la X. Órales. Podré pasar para allá. Ah, claro. Bien, eh. No sé qué haya. Espero haya algo que... Que valga la pena la vueltota. Desde aquí se puede ver. No, está muy densa la lluvia. Ok. Vale. ¿Tenía esa ropa? Sí, creo que sí, ¿verdad? Me gustó el patrón. ¡Ah, su mamá! Sí, es su mamá. ¿Ya la había encontrado en una piedra? Creo que eso no quedó grabada. Porque... Bueno, no importa. Esta es la segunda vez que... Que nos reencontramos. No puede ver que ya están libres. Pero yo soy su hermana. Y tengo que responderle a Cristo. ¿Se va a amar una druida? Si no mal recuerdo. Solo usar su hermana. No. Bien, eh. Me parece... Bueno, no sé si haya... Si haya, este... Un logros por completar todos los... Coleccionables, entre comillas. No me he fijado, la verdad. Parece ser que sí. Porque... El juego no es muy largo y no tiene tantos, así... Bueno... Tanta complejidad. Así que probablemente sí habría que... Coleccionarlos todos... Para sacar logros y cosas así. Pero bueno. Al menos tuvimos ese coleccionable. Acá hay otro, mira. ¿Cómo bajaba? Ok. Y estamos... Creo que estamos cerca de algo. Muy bien. Otra pieza de la mitología nórdica. Hela tiene muchas casas en Helheim. Muy bien. Hela tiene muchas casas en Helheim. Pues ahí vive. Su cero es la fama. En su cero todo se va a caer. Su cama se llama la cama enferma. Y su cama se llama... Cáceres de un maldito de violencia. Todo... Todas las cosas de su casa. Tiene nombres extraños. Sambruna de enfermedad. Y su cero. Y su cero. Y su cero. Hela. Me pregunto cómo será el diseño de Hela en este juego. Supongo que vas a pelear con ella al final. Pero... Pero bueno. Muy bien. La X habíamos dicho que era por aquí, ¿verdad? Ahí está. Vale. Pues la X ya quedó. Vale. Agárrala. No. Todavía no sé bien cómo sería la programación. De eso. Sí. Del detectar la figura con... Tal vez con un visor o algo así. Se me hace demasiado complicado. Yo creo que lo más fácil sería... Que como... Tienes que estar parado en cierto lugar. Si estás tú parado en cierto lugar. Y mirando en cierto ángulo. Es como se desarrolla ese... Sí, ese desencadenador de que ya aceptó la runa. Yo creo que sí. Sería lo más... Lo más sencillo. ¡Eh! Aquí está. Ah, no me lo van a contar ese. Ah, ok. Ah, mezclando las dos figuras de hace rato. Ahí está. Ok. Bueno. Esto no estuvo tan complicado. Porque... Eh... Toda... Bueno, las tres figuras usaban esas piezas de ahí. Ok. Muy bien. Pues vamos de regreso. A ver si no me atacan otra vez. Porque voy a regresar a la mini arena que está ahí abajo. Ah, no. No es cierto. Eso fue un cuarto atrás. Bueno, no importa. Vamos a ir para allá. ¡Ey! Ah, ok. Estaba mirando mi teléfono. Porque ya llevamos un rato ahí. Eh... No sé que siga. Vamos a ver qué hay. Ya le paramos por ahora. Así que... ¡Abrete, sesamo! Otro puente. Muy bien. Eh... Voy a ir hacia esa puerta. No sé si hay un combate. Si no, hasta le voy a parar. La tormenta está cada vez peor. Vamos a ver la animación de las olas. Yo siempre he tenido una fijación por ver cómo se animan las olas. Porque realmente es algo muy complicado. Bueno, esto ya se sale un poco de tópico, pero... Sí, de tópico. Pero bueno, es muy difícil de simular porque el agua tiene un comportamiento muy, muy, muy impredecible. Hablando del agua del mar, las olas, el oleaje, todo eso. De hecho, Navier y Stokes... Navier y Stokes, que son los que desarrollaron ecuaciones para describir el comportamiento de las olas, desarrollaron una serie de ecuaciones que nadie ha podido resolver en la vida. ¡Wow! ¡Cuidado! Alguien va a salir, ¿no? Si la puerta se abre y no hay nadie afuera, es porque alguien iba a salir. ¡Viene! ¡Ela canción de nuevo! ¿Quién viene? ¿Es... es... es... ¡Dale! ¡Sí! La fuente de la oscuridad, dice. Es Gela. Este es tu momento. ¡Esa no es Gela! ¡Oh! ¡Esa no es Gela! ¡Eso es gigante! ¡No vi ningún puente de oro! ¡No vi ningún puente de oro! ¡No vi ningún puente de oro! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás mostrando desigualdad! ¡No eres un guerrero! ¡Eso es un desgracito! ¡No! 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 ¡Esa no es Gela! ¡Zeno! ¡No sé si es el gigante que me acaban de contar hace rato! ¡Parece que sí! Porque está como que grande, ¿no? ¡Sí está medio intimidante! ¡Ja, ja! ¡Corre! ¡Mocos! ¡No! ¡La maravilla no! ¿Y si es mujer? ¡Me fui al agua! Bueno. Ok. ¿Qué mejor momento que irse al agua durante una tormenta para perder el conocimiento y tener una visión? ¡Eso es! ¡Eso es! Es lo que es Al, un mundo formado por sueños de Xenua. Quizás es por eso la gente temprana de ver el mundo a través de sus ojos. Porque si crees que la realidad de Xenua es percibida, tienes que aceptar que la tuya también puede ser. A mí, también. Te fallaste con una voz, ¿verdad? Tu persona es percibida. Tu persona es percibida. ¿A quién realmente pensabas que eres una estúpida Xenua? Todo el mundo es percibida. Ella es percibida. Ah, está hablando. Es... Es la voz del... Tiene una segunda personalidad. ¿Eso contará con una segunda personalidad? ¿O...? ¿Qué trancazo tienes la cara? Si eres demasiado percibido para luchar y acabar la sufrimiento. ¿Por qué le habrá pasado eso si le dieron un trancazo? ¿Tal vez con la caída? ¿O tal vez con la misma espada le habrá dado en la cara? ¿Le está convenciendo para...? ¡Ah, ok! Se cautelizó la herida. Muy bien, eh. Qué dolor. Está bien, que se tome un descanso. Te doy todo en la cara a lo que te tormenta. Solo para encontrar que es peor de lo que podrías haber hecho. Muy bien, ese gigante. No sé si era Hela. Eh, según la descripción sí, pero también se asemejaba a la descripción de... Del gigante. Aunque el puente no era de oro, pero bueno. Y no esperamos posar la pregunta. A veces la respuesta está en una memoria. ¿Sabes? Sí. Pobrecita. Eh, a que se arme de valor otra vez. Oh, se le apareció el... Esposo. Qué pésima cautelizada se hizo. Parece que sigue abierto todavía. Bueno, es la apariencia que da. Digo, estaba cerca de agua, ¿no? Ya se hubiera limpiado o algo así. Bueno, no. Son celtas. Antes de la Edad Media nadie se bañaba. Así como que, muy seguido. Dillion. Así se llama, ¿no? El... Su esposo. Vamos a ver qué visión ahora tiene. Claro, estamos abajo del puente. Pero, ¿a quién está viendo? ¿Cree que la voz viene de allá arriba? Ah, ok. Me encantan las voces. Unas te dicen que... Que vayas hacia la luz. Que es él. Otras que no vayas. Que es una trampa. Es un truco. Pero pues, tenemos otra cosa que ver o hacer. Vamos a ver qué nos dice de aquí. No, nada. Muy bien. Eh... ¿Lleva la espada? No. Solo lleva la vaina. Eh... ¿Dónde dejó la espada? Vamos a ver si está la... Eh... Por ahí. Hay una cuerda. No se ve el pedazo de espada. Ah, no. No se ve. Vale. Muy bien. Ay, sí. Está todavía medio. Me atrancaba. Este... Yo creo que lo voy a dejar hasta ahí. Antes de que se siga extendiendo el tiempo. Y salgan videos de horas y horas. Así que, bueno. Ya continuaré en el siguiente episodio. Eh... Se retroce bien raro. Espero les haya agradado esta partida. Hubo nada más... De hecho una pelea. Dos peleas hubo. Pero la historia está increíble. El modo de pelea también está muy bueno. Eh... Es un juego muy corto. Creo que ya lo voy a acabar. Pero... Pero bueno. Tiene muchos, muchos pros. Así que... Eh... Ahí va nuevamente mi recomendación. Si alguna vez se pone en oferta. Aprovechen y jueguen este juegazo. Si no, pues ahí están los gameplays también. Para que... Eh... Pues al menos conozcan la historia. Es muy lineal. Así que no hay... Supongo que no hay tantos finales alternativos. Pero bueno. Entonces lo voy a dejar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Denle like si les gustó. Y suscríbanse si quieren ver más contenido de Hellblade. Este son los Sacrifice. Así que... Eh... Sin más que decir... Eh... Tengan un muy buen día. Y buen juego. Un saludo. Un saludo. Un saludo.